¡Vamos! Mi banda son quince gargantas, cantando a su tierra con el corazón Y sigue soñando que un día las cobras traerán una revolución Mi banda no tiene sicario ni tiene padrino Es dueña de su destino y aunque venga a desarmar Resulta muy peligrosa y se la tiene en sentencia Y no es que sea guerrera ni más valiente que nadie A mi banda simplemente es que le hierve la sangre Y por eso no interesa porque hace lo que quiere Lo que algunas bandas piensan, bueno luego no se atreve Y es tan peligrosa y tan radia Que estrena su comparsa pero en cala en la paz Que canta taparar el decorao y el disfraz Y es la dueña de su obra que ya está más que explotar Y es tan radical Por eso en el concurso será lo más probable Que la manden al carajo porque ya no sea rentable Fiesta da la libertad que no tiene que pagar O convertirse en unir todavía